Una pregunta, viceministro. ¿Ustedes ya llamaron a los policías que acompañaban a Mario Estrada? Señor diputado, con todo respeto, la línea de investigación la lleva el Ministerio de Público. ¿Ustedes ya llamaron a los policías que estaban asignados a Mario Estrada? No los hemos llamado. ¿Está aquí alguien de la policía? ¿Directores usted o director o qué es? ¿Ya llamaron? ¿Cuántos policías estaban asignados a Mario Estrada? ¿Ya los llamaron? Quiero los nombres ahorita. ¿Hay una unidad directamente que por esos servicios había que consultar si es...? Yo quiero ahorita que llame por teléfono, que me diga cuántos policías tenía y quiénes son. Quiero los nombres. ¿Y quién autorizó esa seguridad? Porque yo sé que la tenía. Y usted lo sabe. Entonces, ¿por qué estaban protegiendo a alguien involucrado en el narco? ¿Cómo que esa policía? Vamos a detener el que tiene el presidente. Quiero la información. Él no es diputado, no es funcionario público. ¿Por qué tenía seguridad? ¿Quién la autorizó? ¿Quiénes son los policías? Yo quiero esa información ahorita. ¿Cuántos son los nombres? Llame por teléfono y me la da. En este momento.